Amigos metrotelevidentes, bienvenidos a este importante especial que le brindamos con los candidatos a la alcaldía de Villa del Rosario. Y en este momento nos encontramos con Luz Marina Arellano. Ella es candidata a la alcaldía de Villa del Rosario y queremos que nos cuente, la visitamos acá en la casa y queremos que nos cuente quién es Luz Marina Arellano, que todo el mundo pregunta por esta importante candidata de Villa del Rosario. Buenas noches a todos, al pueblo rosariense, a ustedes, Gustavo, por esta invitación que me hace. Me siento contenta en esta campaña. Ha sido una campaña muy bonita. Y Luz Marina Arellano, ¿quién es? Luz Marina Arellano es una líder, una líder social, una líder que ha venido trabajando con la comunidad del adulto mayor. Yo hago parte de una coordinación de una asociación acá en el municipio de Villa del Rosario, en el aparte de eso, pues también hago parte de todas las asociaciones. Luz Marina Arellano es psicóloga, es especialista en alta gerencia. También tengo un diplomado en control social a la gestión pública y otras, otros estos cursos y técnicas que tengo dentro de la administración. Luz Marina Arellano es una persona muy sencilla, muy sencilla y está haciendo un trabajo muy bonito con esta campaña para el bien de la comunidad. Bueno, Luz Marina, en este momento, ¿cómo marcha la campaña? ¿Qué lugares ha visitado? ¿Qué barrios? ¿Qué sectores? Pues estamos haciendo una campaña decente, transparente, que yo pienso que estas campañas deben ir cambiando. Yo creo que está la era de que esto tiene que darle un vuelco porque las próximas juventudes tienen que aprender a que esto se haga de otra forma. De verdad que es una campaña que es muy aguerrida, muy, y nosotros los que somos alternativos, en el caso mío, como partido de la Colombia Humana, no se tiene todas esas posibilidades de que uno pueda tener las vallas, eso tiene un costo, y algunos compañeros de pronto de los alternativos también les pasan lo mismo, y yo considero que esto debe cambiar, cambiar el mecanismo de hacer campaña. Hay una reforma política que está pendiente en el Congreso y que debe poner pautas para que esto, pero la campaña la estamos haciendo bien bonita, vamos, hemos ido a los barrios llevando el mensaje en mi carro valla, y la gente, pues, algunos se quedan asombrados, miran la valla y dicen, pero mira, no, no, no sabíamos que había otra candidata, y ahí estamos dándole la oportunidad a la gente. Estamos dando la oportunidad al pueblo a que a que decían, ¿sí? Marina, ¿cuáles son esos temas o esos ejes principales que va a tener usted en cuenta en esta campaña política? Dentro de los ejes hay varios ejes importantes, está la salud que es vital, el agua es algo también vital dentro del municipio que debemos tenerlo en cuenta, también las el emprendimiento, el empleo es importante también, la seguridad también es importante, pienso que también el la participación ciudadana, en este en mi en mi alcaldía, si Dios lo permite, para mí es importante la participación del ciudadano, ellos son los veedores y son los importantes, las juntas comunales hacen un papel muy importante para el desarrollo del municipio, si nosotros todos como ciudadanos somos veedores y estamos pendientes de los recursos que tenemos a nivel del municipio, a nivel del departamento y los que gire en la nación, porque es que soy la única candidata que tiene una gran oportunidad para este municipio, porque tengo la conexión a nivel nacional para que nuestro gobierno realmente gire recursos para este municipio y salga adelante, sea industrializado, hay muchísimas cosas, yo he tomado nota de algunas personas de del pueblo de Villa Rosario, donde dice, ¿por qué no hacemos esto? ¿por qué no hacemos esto? mire, esta idea es buena, y ahí la estoy tomando, estoy tomando nota de todo eso, de todas esas sugerencias, que le va a permitir al municipio seguir adelante, porque ya necesitamos salir adelante, necesitamos industrializar este este municipio para crear más empresas, para crear más empleo, y que la calidad de vida de las personas sea saludable, que tengamos una buena salud mental, entonces eso va a mejorar la calidad de vida en todas las familias. Luz Marina, de otra parte, ¿usted piensa unirse a alguna campaña, o espera que algún candidato, o algunos candidatos se unan a la suya? Pues yo algo sí tengo seguro, que yo de principio a fin voy a mi campaña, ¿sí? Yo sí invito a todos los compañeros de las otras candidaturas que quieran unirse, y quieren cumplir con los principios, las políticas de nuestro partido, y que todo quiere siempre que candidato no querrá lo mejor para su municipio, y si son esas las intenciones buenas, aquí están las puertas abiertas. ¿Cuál es el mensaje para la gente de Villalosario, para todos esos seguidores que usted tiene, y aquellos indecisos? Pues yo, mi lema dice, y ya muchos ya lo han conocido, y ustedes han escuchado el jingle, que el jingle mío es el himno de Villalosario, ¿sí? Que uno siente, escucha el himno, y uno se siente como que todas las fibras del cuerpo se empiezan a moverse, es algo muy bello, es decir, yo pienso, hasta a mí mismo, como dice Amparo Grisales, me erizo, escuchando el himno, de verdad que sí, y las mujeres, que fue la otra, la del otro hace parte del jingle, que es la de Ricardo Arjona, ¿sí? Un gran artista, ¿sí? Entonces, también motivó a las mujeres, ¿para qué? Porque es el momento, es el momento de decir, que es mi lema, porque es el momento de decir, nosotros en Villalosario tenemos una oportunidad muy grande, y no la debemos desperdiciar, no la debemos, mire, yo respeto a todos mis compañeros, a todos los candidatos los respeto, independiente que tengamos diferencia y algunas cosas muy buenas, cada uno tiene sus cosas buenas, pero aquí hay que brindarle esta oportunidad al municipio, y la brindan conmigo, porque yo soy una persona que siempre a mí me he caracterizado por mi forma de ser respetuosa, de una persona que es correcta en todos los eventos que he estado, ¿sí? Muchas, yo fui fiscal de la Junta de la Palmita, y di un ejemplo de mi rectitud, cuando se hizo la elección ahorita de los juntas comunales, yo también di un ejemplo de que todo se vea hacer de manera transparente, decente, sin problemas, sin nada. Entonces, uno a veces, algunas personas tienen una afinidad por un candidato X, y le parece bien esa amistad de muchos años, sí, muy bonita la amistad y siga esa amistad, pero aquí no es la amistad lo que está en juego, está en juego es el avance de nuestro municipio, ¿sí? Hay que diferenciar esas dos cositas, a mí, alguno puede ser amigo del uno, pero no, no es la responsabilidad que la debemos delegar a este personaje, o a esa, a X candidato, no es, eso no es lo que queremos, nosotros no trabajemos por el corazón, es la razón, aquí es tomar más decisiones que son importantes y que juega, está jugando, Villarrosario es el municipio que ahorita lo van a tener en cuenta a nivel nacional y necesitamos darle ese empuje y que más que yo, que soy del partido, que que el gobierno nacional me puede ayudar a mí, a que gestionemos todos los recursos y salga adelante, mire, no lo hagan por, porque la amistad, la amistad con ese candidato que tengan bien, respetable, muy bien, pero en este momento está en juego, es el progreso, el avance de nuestro municipio, que se industrialice y verá que salimos adelante, ¿sí? Yo a todos los compañeros le digo, lo respeto, ustedes han visto mi campaña, es una campaña decente, yo no tengo publicidad, si ustedes se dan cuenta, ustedes no van a ver, ustedes no han visto ni un pendón mío, ¿sí? Porque no tengo en el momento los recursos, no tengo eso, ¿sí? Pero lo estoy haciendo a medida en lo que yo pueda, en lo que pueda hacer, lo estoy haciendo con mucho cariño, y ahí estamos en ese proceso. Entonces, a todos los rosarienses, el sector de Palo Gordo, la zona rural, que es importantísimo, ahorita este proyecto, el gobierno nacional va a ayudar a la parte campesina, a la parte de la agricultura, la producción, es decir, podemos hacer maravillas porque podemos industrializar todo lo que ellos producen, ¿sí? En Palo Gordo Sur, en Palo Norte, en Lauchama, la UCHEMA, es decir, y aquí mismo, en la zona de acá del centro que encontramos el Palmar, que también hay una parte rural, entonces todo eso podemos integrarle, las madres cabeza de familia, hacer emprendimientos, darle importancia a la mujer, yo le estoy dando una y gran importancia a la mujer, que aquí no se la habían dado, y se la estoy tratando de mostrar, mostrar que son mujeres, mujeres, es el momento de decir, es mujer, porque es que la mujer hace un papel importante dentro de la sociedad, y principalmente dentro de la familia, nosotras las mujeres somos el leje fundamental en una sociedad, en una familia, nosotros somos los que criamos los hijos, nosotros somos los que le damos las reglas, las pautas para que un hijo salga adelante y no se vuelva un delincuente, eso no queremos, y nosotros somos eso, nosotros miramos más allá de que el hombre, no estoy diciendo que el hombre no sea importante, el hombre es un brazo importante para la mujer, pero la mujer está en su momento, es el momento de nosotras las mujeres, y los invito a agradecerles a todas las personas que me han dado el apoyo, el cariño, que paso por ahí, me sonríen, y siento que quieren como de verdad esa transformación dentro del municipio. Gracias a todos. Bueno, Luz Marina, básicamente nosotros los medios de comunicación tratamos de ser muy neutrales y muy imparciales en el sentido de nuestra organización. Una cosa es la publicidad y otra cosa es hacerle las diferentes notas a los candidatos, porque todos tienen derecho al final de cuentas a que la gente sepa cuáles son las ideas, cuáles son los proyectos, cuál es su proyecto de gobierno que tienen para el municipio de Villarosario, y en ese sentido tratamos de que llevarle la información a toda la comunidad con todos los candidatos que tengan aquí Villarosario, sean nueve, diez, once, veinte, los que sean, pero que realmente la gente escoja al que considere que tiene que ser al alcalde o la alcaldesa. Nosotros el dieciocho de octubre vamos a, estamos organizando ya el encuentro por la democracia, que ya llevamos dos veces estos encuentros por la democracia, donde esperamos que sea una actividad, más que un debate, sea una fiesta democrática, una integración democrática, donde cada uno de los candidatos expresen sus puntos de vista, sus proyectos de gobierno, y que de una u otra parte esperamos que los medios de comunicación, que usted esté presente ese día hace dieciocho a las siete de la noche, en un lugar especial, que queremos invitarlos a ustedes. Gustavo, yo de verdad quiero agradecerle por su intención, por su generosidad de estar aquí conmigo, acá en la casa mía, compartiendo esta entrevista que usted muy generosamente la ha hecho, él dijo que los medios juegan un papel importante en la sociedad. De verdad que está, está muy colapsado el tema de los medios, miramos a nivel nacional, que a algunos medios le ha tocado que retratarse de cosas que no dicen, y eso hace daño. Y los medios, algunos, no todos, pero algunos están haciendo daño, no están llevando el mensaje que es, y aquí necesitamos que de verdad se diga la verdad. Así le duela a uno la verdad, así le duela, pero tenemos que concientizarnos, sensibilizarnos, que los periodistas, ustedes acá en el municipio, mantengan esa ética profesional de que se informe, ¿sí? A mí, por lo menos en el caso mío, me gustaría que si yo fuera alcaldesa, lo medio de comunicación, me gustaría es que transmitiera todo lo que está negativo en el municipio, principalmente porque necesitamos erradicar esa negra, todos esos errores que están cometiendo, si algún funcionario no está cumpliendo con su, con su orden, con su, su tarea que tiene que hacerlo, eso, me gusta es que salga a eso, porque es la forma de darnos cuenta de los medios, juegan un papel importante, si no lo divulgan, no muestran las, las falencias que están pasando en el municipio, pues no vamos a hacer los correctivos necesarios, pues sí, que también pasen lo bueno, porque también es importante, pero para mí, en el caso mío, que todo lo que, si el alcalde, yo que soy la alcaldesa, si Dios lo permite, los medios para mí es que me traigan las, las falencias que pasan en los barrios, las dificultades en los barrios, eso, y la misma las juntas comunales, las juntas comunales para que también divulguen cuáles son sus problemáticas ahí, no para ir a que me, taparme las cosas a mí, no, no, eso no es la idea a mí, es decir, de verdad que yo me estoy disfrutando de esta, esta campaña, porque lo estoy haciendo es porque estoy poniendo en consideración mi nombre, ¿sí? Yo divinamente no necesito de estar en esta administración, de estar en este proceso, ¿sí? Electoral, porque es primera vez que milito en un partido y primera vez que soy candidata en este sentido. Entonces, algunas personas me dicen, Lu Marina, me quito el sombrero con usted, me lo quito porque esto no es fácil, y con todo lo que usted enfrenta, es tremendo, yo le digo, lo estoy haciendo porque le estoy poniendo al pueblo de Rosariense, que aquí hay una mujer, una mujer que está dispuesta a manejar correctamente los recursos de este municipio, y que se puede hacer, podemos tener fe que se pueden hacer las cosas bien. Un abrazo, Dios los bendiga, y gracias. Bueno, Marina, antes de despedirnos esto, queremos esto, saber por qué votar por Marina, y cuál es el partido, y cuál es el número en el tarjetón. Pues, como le he dicho, ya le he dicho mucho, por qué deben votar por mí, ¿cierto? Porque he sido una mujer que he sido correcta en mis cosas, ¿sí? Me he caracterizado, a mí me dicen, no, si lo van a hacer así, me le millo. Entonces, ¿por qué? Porque soy una mujer que es guerrera, ¿sí? Yo he participado en las partes directivas de los sindicatos, ¿sí? Ayudando a las madres comunitarias, ¿sí? A todo eso. Entonces, ¿por qué? Porque es una mujer líder, una mujer que siempre tiene sensibilidad humana, que quiere lo mejor para este municipio, porque le estoy dando la oportunidad al pueblo. Aquí no me dice, Lumbarino, pero usted no le pide a la gente que vote por usted. No, yo no le estoy eso, yo le estoy exponiendo mi nombre, para que la gente mire y vote libremente. Por favor, yo no voy a tener transporte el día de las elecciones, yo no voy a tener todos esos recursos que hay que llevarlo. No vayan, vayan en el carro del uno, del otro, del que sea, pero voten a conciencia que lo que queremos es la oportunidad que tiene este pueblo. Entonces, pues, y creo que soy una mujer también, esto, que tiene sentido humano, y aparte de eso, esto, también esto, tiene el profesionalismo, tiene un equipo bueno, que puede trabajar, y que aquí invito a todas las personas que pueden hacerle bien a este municipio, trabajar por este municipio, están ahí abiertas también para que participemos en este, porque esto es construir, es construir entre todo, aquí no es, aquí hay que tener en cuenta la juventud, porque la juventud tiene muchas cosas maravillosas, ellos son innovadores, innovadores, ellos son inteligentes, es decir, pueden aportarle mucho a este municipio, y yo quiero organizar, es decir, hay que hacer un diagnóstico dentro del municipio para mirar qué medidas se pueden tomar, depende de todas las falencias. ¿El número del tarjetón? El número del tarjetón, pues, que ubicaba en el 7. El 7. Un número maravilloso, un número de la Biblia, es decir, me llena ese número a mí, y soy del Partido de la Colombia Humana, es el Partido también, la misma palabra lo está diciendo, Humana, y así soy yo, Humana. Bueno, contémosle a la comunidad también, las redes sociales, ¿dónde la pueden encontrar? Pues, en las redes sociales, en Facebook, Luz Marina Arellana, sí, ahí me puede encontrar, pues, vamos a ir poco a poco haciéndolas, haciéndolas, los videos y todo lo que hay que decirle al pueblo, eso lo voy a, estoy haciendo, lo estoy construyendo, y ahí vamos, ahí vamos con la ayuda de Dios, y está ahí, está el nombre mío para que ustedes decían, es el momento, gracias. Bueno, estamos con Luz Marina Arellano, candidata a la alcaldía de Villa del Rosario, queremos agradecer a nuestros seguidores de las diferentes plataformas digitales, también a los colegas de las diferentes plataformas digitales, queremos agradecer a nuestro máster, Steven Leonardo Vega Palacios, que está al frente de nuestros medios de comunicación, mi nombre es Gustavo Vega Macías, y los invito para que continúen viendo estos especiales en estas elecciones dos mil veintitrés, con los candidatos a la alcaldía de Villa del Rosario, muy amables, que estén muy bien. Gracias. 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 Gracias.